¡Cá-cá-cámera! Todos estos hombres vivan aquí, esto es una comunidad. Nosotros preferimos una comunidad intencional. ¡Ah, ah, ah! ¡Yo! ¡Ayud la pena! ¿Cómo están, Atafans del mundo? Ya estamos aquí de nuevo para compartir el gusto y el amor que tenemos por las películas. De una manera relajada en el mundo youtubero, donde tenemos la total libertad de hablar de lo que queremos, cuando queremos y de la forma en que queremos. Los que están hartos de huellas y viejas posters o de los wannabees, bienvenidos porque aquí hablamos de cine en tu idioma. Y hoy en La Lata tendremos... Tenemos algunos regalos cortesía de Furia de Titanes 2. Un adelanto del close-up de la nueva película mexicana que está rompiendo madres en cuanto festival se presenta, Días de Gracia. Todo esto y más aquí en La Lata. Arrancamos. El pasado martes se llevó a cabo la premiere de American Pie El Reencuentro, un evento exclusivo de La Lata, donde 150 Lata fans tuvieron el privilegio de ver y cagarse de risa antes que nada que en esta nueva cinta donde Steve Frere y compañía hacen de las suyas. Neta, muy chidos todos los que se lanzaron por allá. Gracias por venir, gracias por darse el tiempo, por haber mandado el mail, por estar siguiendo a La Lata. Van a ser los primeros en verla. Así que felicidades, muchachos. Gracias a todos los que participaron en la trivia y felicidades a los que ganaron su lugar, no solamente en esta película, también a los que se ganaron un lugar en las tres premieres a las cuales los invitamos el día de hoy. Sí, porque a lo largo de la última semana los hemos estado invitando a ver Titanic en 4DX, la tercera parte de Rec, y la premier exclusiva de Locura en el Paraíso. Felicidades a todos los suertudotes Lata fans que se ganaron un lugar para ver la película antes que nadie. Ay, pero yo nunca me entero de nada. Ay, pues no te preocupes, dale click al botón de suscribirse que está acá arriba y así te vas a enterar antes que nadie que sacamos un nuevo video. Y también, ¿por qué no? Dale me gusta a nuestra página de Facebook porque ahí ponemos las trivias de todo lo que regalamos y en la descripción, obviamente, te voy a dejar la liga para que le des click. Al terminar este video, pues te pongas al contacto y te pongas al corriente de todo lo que vamos poniendo ahí y te enteres antes que nadie sobre las trivias para ganarte estos regalos. Todavía ni sale la 2 y ya nos están anunciando la 3. Pues sí, faltan menos semanas para el estreno de Los Indestructibles o de Expandables 2, donde va a actuar el señor Sylvester Stallone, Chuck Norris, Bruce Willis, Van Damme y toda la banda pesada de películas de acción. Pero ya declaró que si le va bien a esta secuela se van a aventar la 3 y la estrella principal a incorporarse al casting será el que tiene peinado de Latin Lover con menos pompas, pero definitivamente más cabrón, Steven Seagal. Él, claro que es parte de estas leyendas y pues la verdad se tardaron un rato para invitarlo. Yo solamente puedo aportar que no estaría mal que inviten a Mario Armada, ¿no? Digo, ya que andan por ahí. Dump and Dumber o Tonto y Más Tonto. ¿La recuerdan? Aquella película protagonizada por Jim Carrey y Jeff Daniels. Pues resulta que años después estaban pensando en sacar la parte 2. Algunos dicen que esto solamente es un rumor. Otros lo toman como un hecho ya que nadie ha salido a decir ni siquiera que es puro choro. Así que la idea por lo menos latente está. Si es, es realmente es. Bien, abren sus ojos. Dios, Dios mío. 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 Un evento que pareciera de amor y felicidad total se convierte en la peor noche de tu vida. Ah, como mi boda, que pensé que era mi sueño y terminó siendo mi pesadilla. No güey, no hablo de eso. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Además, las actuaciones están brutales. Lo malo. Dios mío. 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 Dios mío.